Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Cuando te instalas Alpine Linux, por defecto viene con el intérprete de comando Ash, que es como una versión reducida de Bugs. Digamos que es más compatible con POSY que es Bugs, pero tiene algunas limitantes, como por ejemplo, que alguno de los ShellProm como OhMyPos no permite generar una configuración para este intérprete de comandos. Entonces, si queremos cambiar esta terminal o este intérprete de comando, mejor dicho, por Bugs o por ejemplo por NewShell, un intérprete desarrollado en RUS y que he estado experimentando con este intérprete con NewShell recientemente, entonces es necesario cambiar lo que es el intérprete de comando. ¿Cómo podemos comprobar además que nuestro intérprete de comando es el que estoy diciendo? O sea, o cómo saber el intérprete de comando actual? Pues simplemente puede imprimir la variable de entorno Shell o también puede buscar su usuario, que en este caso es Libreby. Estoy en Milacto. Estoy en Milacto por si acaso el audio no sale tan alto, no sale tan bien, porque he estado experimentando para tratar de que se escuche bien lo mejor posible. Pero bueno, si no se escucha lo suficientemente bien o no se escucha bien es que estoy en Milacto, como lo pueden ver aquí. Al Milacto con Alpine Linux. ¿Cómo podemos buscar? Bueno, también podemos buscar el usuario Libreby. ¿Dónde? En ETC Password. ¿Cómo podemos ver? Este es también el intérprete, o sea, o es una forma de saber el intérprete de comando asignado a este usuario. ¿Cómo podemos cambiarlo? Primero debe instalar un intérprete de comando. En este caso yo tengo NewShell ya instalado. NewShell. A ver si es. O vamos a buscar así. Creo que es. Pero si tiene Bass, lo puede buscar así. Por ejemplo, Where is Bass? Aquí no les va a dar. Sí, está Bass. No, no creo que es Bass. Me parece que aquí es un enlace simbólico y lo quiero comprobar. Lo quiero comprobar. Pues no, está instalado Bass. Podemos cambiarlo para Bass, pero también podemos cambiarlo para NewShell con Where is, por ejemplo, Where is NewShell o Where is Nu. Me parece que es. Ah, ya. NewShell se llama, pero el binario es Nu. Si quiero cambiar a este intérprete de comando o a BIM Bass, pues lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Una es cambiando la variable de entorno Chill. ¿Dónde? En el punto BassRC o punto Profile, independencia, siempre es mejor ponerlo en punto Profile. Ahora, en el caso, en el caso de, en el caso de que no querramos modificar esta variable de entorno, entonces podemos usar el comando UserMod. UserMod que es un comando que UserMod menos E, no, menos, podemos buscar. En este caso es un comando de VCBOX, que forma parte de VCBOX. No, no forma parte de VCBOX. Por lo tanto, podemos decir que sí se puede usar también en las mayores distribuciones en EU, Linux, como Fedora, Debian. Y específicamente, y si me dan un momentico, voy a verificar en mi escritorio para ver si es verdad que este comando UserMod permite también modificar el shell y tiene esta opción, que es la opción menos S. Le debes especificar aquí el camino completo. Es importante que se le debe pasar el camino completo a la opción menos S. Yo voy a detener o no. No voy a detener. Voy a dejarlo ahí un momentico para verificar en mi escritorio, en mi computadora de escritorio, el comando UserMod. Un momentico nada más. Pues sí, perfecto. Tiene en Ubuntu, que es la computadora de escritorio, el sistema operativo en la computadora de escritorio, también UserMod tiene esta opción que está aquí. Bien, con esta opción podemos cambiarle el shell. Recuerden que debo pasar el camino completo del shell que quiero establecer. Otra forma es ir manualmente al DTC Password, abrirlo con un editor. Lo puede hacer también así, manualmente. Con el editor lo abre, cambia el shell. Si nota, el último sería a partir de estos dos puntos y le pone el shell que usted quiere. Debe probar. Ojo, es bueno que pruebe primero. A cambiarlo. O sea, que después que lo haya cambiado o que verifique dos veces que el shell existe para evitar algún problema relacionado con el intérprete de comando o con el inicio de sesión. En cambio, yo voy a usar un comando. Un comando que vi en un video del canal Amigo Distrito Tux. Y el comando se llama SH. O sea, CHSH. Que es una contracción de Chain Shell. Cambiar el shell. Y aquí igual se le pasa la opción menos S. Ah, pues este comando de aquí bastaría con especificar la opción y luego el login. Ahora, este comando tiene que instalarlo en Alpine Linux lo puede instalar con, sería con sudo apk a t sh y listo. Ya, ya como pueden ver Chain Shell sudo, pues no, no, no está. No, Chain Shell. El, ¿dónde era? Pues, el comando, ¿cómo era que se llamaba? Sudo apk. No quiero demorarme, no quiero demorarme en esto, pero vamos a buscar porque no está. No es el nombre. Así no es el nombre del paquete que que provee este comando en en Alpine Linux. El comando chs. Y ahora no recuerdo cómo buscar qué comando pero, o sea, qué comando provee un paquete determinado, pero bueno, vamos a buscar en la documentación de Alpine. Vamos a buscar en la documentación de Alpine que vamos a buscar. Alpine Chain Chain Shell para ver los paquetes que debemos. Aquí está. Primero dice que debo agregar el paquete Shadow. Es el paquete Shadow el que debo agregar. Bueno, después que agregue este paquete que se llama Shadow, entonces puedo ejecutar el Shell de lo debo hacer como root. Bastaría con supongo con así lo puedo hacer y aquí puedo especificar el Shell de forma interactiva, pero una manera digamos que de hacerlo en un solo comando es hacerlo así y luego especificar la opción menos S y recuerden que es necesario es necesario aquí wish no, ¿dónde está no? o where is vamos a ver ahora si cambió el Shell vamos a ver con el Gret de nuevo Gret esta es una desventaja de Ash que no se les puede especificar un comando que ya ejecute de esta forma pero bueno vamos a buscar Gret libreby en etc password como pueden ver ya se le cambió a esta nueva a este nuevo intérprete de comando a mi usuario ahora debe lo mejor es siempre desloguearse y loguearse nuevamente para que refresque el Shell que hemos cambiado yo no lo voy a hacer porque si no se pierde el video pero Tilease tiene una cosa que si yo la cierro yo cierro Tilease y la abro nuevamente pues me va a coger el Shell el nuevo Shell como pueden ver aquí ya me cogió el nuevo Shell es probable que en otras terminales no le coja el Shell así cuando cierra y abre de nuevo la terminal por lo tanto es mejor es mejor cerrar sesión e iniciar sesión incluso si nosotros hacemos un eco y ojo que esto esto es esto es no Shell y tiene diferencia es un intérprete de comando diferente y tiene diferencias con Bash y Ash nótese como yo imprimo imprimo la variable de entorno Shell que en este caso se sigue sigue en Bing Ash y esto es porque no he cerrado sesión y he iniciado la sesión nuevamente bueno espero que le sea útil este video así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres no he no he